En 1373, seis naves castellanas fueron quemadas en Brest por el conde de Selsbury, quien también pasó a cuchillo a la tripulación. Cuando las noticias llegaron a Castilla, colérico por la frente se clamó venganza. Por entonces, Castilla había firmado un pacto con el rey francés para prestar apoyo a Naval, pero Francia casi no tuvo tiempo para solicitarlo. Enrique II envió 15 galeras bajo el mando de Fernando Sánchez de Tobar para apoyar el sitio de Brest. Durante los siguientes seis años, Tobar se dedicó a saquear todo el sur de Inglaterra. Los ingleses terminaron huyendo de la costa sur ya que los castellanos arrasaban con todo casi sin oposición. Tobar sembró el terror entre los ingleses, pero no era suficiente. Por ello, en 1380 dejó a los ingleses blancos del pánico al remontar a Placer el Támesis. Aquel día, el río inglés pasó a manos castellanas, llegando Tobar hasta las inmediaciones de Londres, sembrando el pánico y dejando un recuerdo imborrable a los ingleses, firmando una gesta que muchos después de él intentaron imitar.